Viste? Un paso aquí, otro para allá La vuelta atrás, eso es bailar Con emoción, con amor Somos de luchay, luchay Venga a bailar Un poquito más atrás ¡Campo dale! Señor ¡Woo! ¡Gracias! UnARRANT En el teléfono Un poquito más En la ciudad En el teléfono Un poquito más En el teléfono Un poquito más Cinco horas ¡Ese es mi clásico! ¡Sí, señor! ¡Esa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!